Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. El viernes, al caer la tarde, se realizó en el marco de la Mercoláctea un nuevo remate del escritorio Disanti ante la atenta mirada de mucho público que pudo seguir el remate, además de esta transmisión en vivo por Campo TV. Vamos a hablar con Federico Disanti de lo que dejó justamente este remate y el comportamiento también de la zafra. La verdad que un muy buen remate dentro de una muy buena muestra, con muy buena concurrencia de público. La verdad que un remate en el que teníamos allí buenas expectativas, pero que por suerte pudimos ver concretadas después de dos horas y pico, tres horas de venta. Donde vendimos el 100% de lo ofrecido y donde se hicieron valores que realmente, bueno, como anunciábamos en la previa, son de punta dentro de la zafra. Estamos hablando de la mejor genética, ¿no? Estamos hablando de una buena genética, luego no se paga. Claro, sí, sí, sí. Justamente basados en eso es que decidimos traer ganado a venderse aquí en el Prado dentro de lo que es esta primera edición de la Mercoláctea. Así que por suerte el resultado avala el razonamiento que tuvimos de forma previa. Así que estamos contentos, contentos los vendedores, los compradores también se llevaron flor de toros, flores de vaquillona, tanto blando como jersey. Así que la verdad que estoy ya pensando en los próximos objetivos. Justamente, ¿cómo anduvo la zafra? ¿Cómo se ha desarrollado la zafra? Bien, comenzó, te diría que bastante mejor de lo que esperábamos. De hecho, al principio la zafra comienza media dubitativa con nuestra firma haciendo algunos remates y sin otras ofertas. Después de que esos remates que teníamos programados en principio mostraron buenos resultados, empezó a haber un poco más de movimiento en la misma. Y creo que hasta fines de abril, principios de mayo, los resultados fueron muy buenos. Después hubieron algunas ventas un poco más, con menos ritmo, propio de la zafra también, de cómo se desarrollan, cómo son. Y bueno, después este tipo de remates que hicimos hoy, que bueno, es bastante distinto porque es una mercadería muy puntual. Pero creo que podemos llamar a la zafra como buena y mucho más después de la seca que vivimos desde primavera del año pasado. Y bueno, todo el verano y comienzo del otoño. Cambio de ánimo con la vuelta caída, ¿no? Claro, o sea, los campos, si bien falta agua para las aguadas, por supuesto para el agua, para lo que es el consumo, para los campos ha venido, lo que ha llovido ha andado muy bien. Se ha reconstruido bastante la parte forrajera, lo vemos en el ánimo del productor, lo vemos en las ventas que realizamos. Y bueno, esperemos que las aguas sigan viniendo como están pronosticadas para que solucionemos el resto de los problemas. ¿Qué queda en la agenda de remates? Y bueno, nosotros estamos ahora redondeando lo que, con esta venta, lo que es la agenda de remates que generamos previo a la zafra. De todas maneras, tenemos ya, por supuesto, la zafra de primavera armada, con dos liquidaciones importantes. El mes de junio, sobre el 20, en el entorno del 20 de junio, vamos a tener otra actividad con vaquillonas próximas, paridas, algo de Holando, algo de Jersey también, una interesante cantidad de terneras y vaquillocitas como Parantoral. Y bueno, y acá seguimos, nosotros seguimos con la actividad de remates en todos los meses, en forma ininterrumpida, hasta los primeros días de diciembre, hasta fines de noviembre. Así que, la verdad que estamos recién a mitad de camino de lo que es la venta bajo la modalidad remate de este año. Dejamos atrás la información agropecuaria, nos comprometemos a estar con ustedes en el informativo central de Canal 5 a las 19 horas. Mañana tempranito, 7 y media de la mañana, de los estudios de Agroinforme en la Rural del Prado. Una jornada, que pasen muy bien. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!